Tanto el juego de negritos como el de blancos es como la peculiaridad o característica de esta práctica cultural que es el carnaval andino de negros y blancos de pasto. El juego de negritos, llamado también a lo largo de la historia como fiesta de negritos o día de negritos, es el alma de este carnaval andino de negros y blancos de pasto por cuanto es el de la mayor antigüedad. Hasta finales del siglo XIX esta fiesta de negritos era identitaria de Popayán y del Cauca. A partir de la evolución que ya la brindamos nosotros y la apropiación de esta tradición lúdica ya es característica y de carácter identitario del carnaval de negros y blancos de pasto. La reina del carnaval y el presidente de la junta tienen la misión de recorrer las calles y repartir la pintura negra de la cual nadie va a escapar. Nos pensamos y queremos como reavivar estos hechos sustentándolos por medio del baile y la música del Pacífico Sur Narino. En el caso de Popayán era un día libre que dictaba la cédula real. Ellos asumieron el betún o el carbón molido para atiznar a los blancos. Este juego llamado el juego de la pintica se practicaba en aquel entonces como es a partir de un gesto de cortejo. El día 6 de enero de 1912 contaba don Ángel María López. Estaban de guayabo del día de negritos y querían como todo buen pastuso seguirla o seguir bebiendo. No tenían plata y se fueron a una cantinita que era llamada de la Robi. Encontraron en los tocadores de la Robi unas polveras. Son polveras femeninas y se les ocurrió echarse de ese talco femenino y salieron gritando por la calle Real, hoy Carrera 25 en Pasto, ¡Viva el blanquito, viva el negrito! En 1927 empieza el carnaval ya con los Juegos del 5, el 6, Juego de Negros, Juego de Blancos y el desfile Magno que se realizaba en ese tiempo el 7 de enero. El carnaval de negros y blancos es el escenario y la puesta en escena del arte popular. Y pinto mi cara, y adorno mi traje, con muchos colores, y canto canciones, con pasas caretas burgas.